Hola, hola, hola gente. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé dónde se encuentran, pero nosotros estamos acá listos, firmes, esperando que ustedes estén del otro lado escuchando este nuevo episodio, el número 32 de Marketing Tursini, el podcast de TursiniMedia.com que habla sobre marketing digital online en la web, marketing en internet, marketing de la computadora, marketing del que las abuelas no entienden nada, marketing del mundo digital que es el que se abre ante nuestros pies y del que tenemos que aprovechar las mejores oportunidades antes que se las lleven otros. Hoy es martes 6 de marzo de 2018 y nos han estado pidiendo en los mails, en los comentarios que bajemos un poco de los conceptos de marketing, de las palabras raras que estamos tratando y que las apliquemos a algún caso real o que les contemos cómo todas estas herramientas, todas estas estrategias, todas estas tácticas de marketing digital se pueden aplicar en el mundo real. Así que hoy vamos a tener un caso de éxito, un caso en el que vamos a ver una estrategia de marketing digital y más específicamente vamos a hablar de la fijación de objetivos y cómo tenemos que hacer para que a veces el árbol no nos tape el bosque y podamos realmente llegar al hueso de lo que estamos buscando. Pero antes, esto es Marketing Tursini, el podcast de TursiniMedia.com Somos una empresa joven de marketing digital con especialistas, un grupo de especialistas en diseño, comunicación, imagen corporativa, desarrollo web en varias plataformas. Tenemos desarrolladores expertos en WordPress, Joomla, Drupal, PrestaShop y otras más. También tenemos infraestructura, tenemos hosting compartido, hosting dedicado, hosting en grandes plataformas para que ustedes puedan lanzar el proyecto que necesiten con la infraestructura adecuada y puedan escalarlo de la manera correcta. También tenemos, obviamente, marketing digital, estrategias, tácticas, campañas, AdWords, es decir, publicidad en Google. Tenemos Facebook Ads, tenemos estrategias de SEO, DCM, email marketing, el viejito con Viagra que no está muerto. Tenemos marketing de proximidad, Wi-Fi marketing para utilizar el Wi-Fi de tu negocio como una poderosa herramienta de marketing y todas las soluciones que ustedes necesiten para que su proyecto digital tenga éxito, para que pasen del mundo físico al mundo online. Le digan chau chau a sus empleados, chau chau a su jefe pesado, chau chau a los horarios estrictos, chau chau a las fronteras nacionales y puedan disfrutar de una mayor libertad y de mayores oportunidades que la que nos ofrece el mundo físico que está bastante acotado y bastante restringido. Por lo tanto, los animo a contactarse con nosotros, turcinemedia.com barra contactar. Yo soy Leandro Martino, dígame licenciado. Me pueden contactar también a leandro.martino arroba turcinemedia.com Gustoso de escuchar sus preguntas que vamos a responder aquí o si quieren proponer algún tema para el podcast, también estamos muy gustosos de poder desarrollarlo y si necesitan nuestros servicios profesionales, ahí estamos, turcinemedia.com barra contactar. Pero bueno, pasemos al caso que nos ocupa hoy, el caso de un caso de éxito en fijación de objetivos de marketing digital. Y en este caso específicamente vamos a hablar de número de visitas a una web. Era un cliente, uno de nuestros clientes que tenía una tienda online y estaba preocupado porque tenía un buen número de visitas, unas 500 visitas diarias pero viene un día a plantearnos que lo que quería hacer él era duplicar las visitas. Y a veces uno se pone a pensar, y está bueno esto de tener muchas visitas, mucho tráfico en la web pero hay que ver realmente si realmente lo que queremos son muchas visitas si esto es lo que realmente importa, un número vacío o lo que realmente importa es la calidad de las visitas que obtenemos. Como les decía, este cliente vino a plantearnos que estaba teniendo unas 500 visitas diarias y que en dos o tres meses quería duplicar ese número de visitas es decir, quería llevarlas a mil visitas diarias. Así que bueno, antes de nada le dijimos, como dice Fantino, pará, pará, pará y lo invitamos a tomar un café, a que se siente tranquilo a explicarnos por qué quería duplicar el número de visitas porque duplicar el número de visitas es sencillo Ustedes ponen un poco de plata en publicidad en internet en generación de contenido, en AdWords, en Facebook en una campaña de email marketing o más sencillo todavía, hacen un sorteo o algún concurso y rápidamente van a duplicar, triplicar o lo que sea el número de visitas Ahora, si esas visitas son de calidad y si esas visitas después se transforman en conversiones es decir, en ventas para su negocio online es otro tema Por lo tanto, lo invitamos a tomar un rico café al muchacho lo sentamos ahí en la oficina y le dijimos, bueno, a ver, contanos por qué querés duplicar el número de visitas a tu e-commerce a tu tienda online Y bueno, ahí empezamos a escarbar un poquito con esto le digo que a veces no tenemos que dejar que el árbol nos tape el bosque y lo que él quería era en realidad duplicar sus ventas ¿Por qué? Porque el 95% de las visitas que tenía venían de campañas de avisos pagos es decir, estaba haciendo publicidad en AdWords, en Google estaba haciendo publicidad en Facebook y el 95%, esas 500 visitas diarias esas 15.000 visitas mensuales venían de estos anuncios pagos y esto le producía más o menos unas 100, 150 ventas por mes y entre lo que invertía en publicidad online y lo que vendía online estaba saliendo más o menos derecho entonces el razonamiento que hacía él era el siguiente quería duplicar las visitas para duplicar sus ventas y así poder tener un mayor margen también de la parte online de sus tiendas de las ventas en internet de sus productos y de sus servicios pero bueno, entonces empezamos a decirle el tema en realidad quizás no es duplicar las visitas porque vas a tener que invertir más y quizás si sacas un pequeño margen sino hay que ver realmente si de las visitas que tenés ahora realmente cuántas visitas son realmente productivas realmente convierten y cuántas no lo que él quería en definitiva no era duplicar las visitas sino era aumentar las ventas y lo que quería no era aumentar las ventas sino aumentar el número de conversiones sobre la cantidad de visitas que él tenía y aumentar el ROI, el amigo ROI es decir, el retorno a la inversión sobre la inversión que hacía en publicidad online en definitiva, lo que quería y lo que queremos todo era ganar más plata es decir, que en la cuenta final entre lo que ponía y lo que sacaba en ventas online tuviera un margen, tuviera un beneficio así que bueno, ya vemos como a veces los objetivos hay que escarbar un poco en lo que quiere el cliente y en lo que le está pasando realmente en su negocio online para no hacer cualquier campaña sino para hacer una estrategia inteligente y producir realmente el resultado final que él quería que era aumentar sus ventas no aumentar sus ventas, sus visitas sino que el resultado entre lo que ponía y lo que obtenía de ese e-commerce fuera más grande es decir, la conversión fuera mucho mejor por lo tanto, lo que le propusimos y lo que hay que hacer siempre en vez de trabajar en términos absolutos generalmente con las cosas está bueno llevarla a tasas o a porcentajes a cosas que podemos medir relativamente y que realmente vamos a hacer que en el margen podamos calcular o podamos ver realmente si lo que estamos haciendo en acciones de marketing digital es beneficioso o no por lo tanto, él estaba en alrededor del 1% de conversión sobre las visitas que tenía en ventas es decir, de cada 100 personas que entraban una le compraba y lo que le propusimos ya no fue duplicar el número de visitas en dos o tres meses sino trabajar en términos de porcentaje no importara cuántos números de visita tenía sino que las conversiones pasaran del 1% al 2% es decir, duplicar las conversiones por cantidad de visitantes a su e-commerce y para esto si nos ponemos a pensar en realidad lo que él estaba haciendo era pagar un montón de plata en publicidad para generar tráfico hacia su web pero casi el 70% de ese tráfico que llegaba a través de AdWords y de Facebook Ads eran visitas que tenían un alto porcentaje de rebote es decir, que entraban el rebote recuerden es cuando alguien entra a su página web y no está ni dos segundos y se va tenían un alto porcentaje de rebote no volvían o sea que estaba trayendo tráfico que realmente era tráfico vacío tráfico basura lo que había que hacer era una gran limpieza de esa inversión publicitaria online y hacer una estrategia de SEM es decir de SEM que fuera eficiente no solo eficaz lo que estaba haciendo era una campaña eficaz es decir lograba el resultado de traer visitas pero no era eficiente porque no convertían esas visitas la diferencia entre eficiencia y eficacia es muy sutil pero es muy importante la eficacia es conseguir un resultado no importa cómo es por ejemplo matar moscas con un cañón pero la eficiencia es conseguir un resultado con el mínimo de recursos necesarios es decir por ejemplo matar la mosca con algo mucho más adecuado que un cañón es decir con un mata mosca sin tener que tener un cañón balas pólvora destrozar todo alrededor solo para matar una mosca así que bueno nos propusimos esto ajustar la campaña publicitaria para lograr limpiar la basura este 70% de visitas vacías que tenía nuestro cliente y proponerle una estrategia totalmente nueva que llevara las conversiones de un 1% sobre las visitas a un 2% y para esto no había que plantear ninguna gran estrategia aparte de tener un porcentaje de rebote altísimo todas esas visitas que llegaban a la web el número de páginas vistas por visitante era menos de dos páginas o sea que tampoco estaba rindiendo esas visitas para que la gente transitara y recorriera su sitio web las distintas categorías los distintos productos sino que la gente iba y la que no rebotaba derecho veía una página una página y piquito y se se las picaba y no necesitaba una gran estrategia teníamos dos formas de aumentar las conversiones uno puede aumentar las ventas con las mismas visitas es decir con esas 15.000 visitas mensuales que tenía o con iguales ventas y tener iguales ventas con menos visitas es decir tratar de limpiar todo ese tráfico basura y conseguir visitantes que realmente convirtieran entonces fijémonos como pasamos del planteo inicial del cliente que lo que quería era duplicar el número de visitas a terminar de proponerle que lo que queríamos es tener menos visitas que las que tenía actualmente es decir pasar quizás a la mitad de 15.000 visitas mensuales a 7.500 pero que esas visitas fueran realmente visitas de calidad visitas que convirtieran visitas que compraran en su negocio online y ya teníamos un primer beneficio con esto porque al replantear la estrategia de publicidad y al no buscar doblar el número de visitas en vez de aumentar la inversión publicitaria lo que hicimos fue disminuir la inversión publicitaria por lo tanto no solo si manteníamos las ventas íbamos a ahorrarnos la mitad de la plata que estaba gastando mensualmente en publicidad en Facebook y en AdWords íbamos ya a obtener un beneficio concreto y tangible cada mes que esto era en realidad el objetivo final o el objetivo real que había detrás de todos esos otros objetivos que el cliente nos había planteado en un primer momento y como hicimos esto bueno ya les dije que tenía dos campañas o dos vías de hacer publicidad en internet una era AdWords que hicimos con AdWords bueno él lo que estaba haciendo AdWords es bastante vivo y Google es bastante vivo y Facebook es bastante vivo para sacarte la plata rápidamente llevarte por los procesos guiados sin que uno piense mucho y hacer que te llegue tráfico pero que sea cualquier tráfico en AdWords cuando uno hace una campaña si la hace con el proceso guiado digamos Google le va sugiriendo uno pone su URL es decir la URL de su e-commerce de su tienda online y Google lo que hace es consultar esa web leerla toda ver las palabras que más se repiten la densidad de palabras etcétera y sugerirnos que invirtamos plata en publicidad en ciertas palabras claves dentro que están dentro de nuestra web es decir por ejemplo si este muchacho lo que vendía era artículos de camping de jardín sillas plegables sillones plegables mesas plegables mesas de camping Google le sugería todo esto artículos de camping de jardín mesas sillas plegables etcétera y es muy vivo Google esto lo sugiere que estas palabras las pactemos o las pautemos en AdWords en lo que se llama concordancia amplia ¿qué quiere decir esto? que si alguien busca en AdWords mesa o silla o plegable o jardín o camping todo por separado siempre vamos a salir nosotros en los resultados de búsqueda y capaz el tipo estaba buscando toldos plegables o estaba buscando avioncitos de papel plegable o estaba buscando mesa de caoba estilo Luis 17 o cualquier cosa y nosotros vamos a aparecer ahí en los resultados de esas búsquedas la gente esa va a entrar a nuestro sitio buscando algo que no tenemos y nosotros cada vez que alguien hace click en un anuncio y entra tenemos que poniendo esta balaganza a pagar por lo tanto cuando acordamos palabras keywords en Google AdWords en concordancia amplia que es a lo que nos lleva Google en el proceso automático guiado estamos matando moscas a cañonazo por lo tanto lo que hicimos es hacer una limpieza de esto y poner palabras que realmente llevaran a la tienda a los productos y a los servicios que este cliente tenía es decir que solo aparecieran en los resultados de búsqueda cuando alguien buscaba sillas plegables no sillas solas o plegables solo o artículos de camping y jardín no camping o jardín solo así que bueno haciendo esto pudimos optimizar el resultado de la campaña de AdWords y en Facebook que pasaba en Facebook también hacía publicidad de sus artículos de sus productos pero que pasa en Facebook aquí no tenemos palabras claves pero en Facebook lo esencial como ya vimos en anteriores capítulos es la segmentación segmentar es decir cual es el perfil de cliente que tenemos saberlo precisamente y entonces setear la campaña para que los anuncios se muestren solo a esas personas que son las que más alto potencial tienen para entrar a nuestra web porque les interesa el tema y para convertir porque tienen el perfil de nuestro consumidor tipo y el anunciante este lo que tenía era una campaña de Facebook buenísima con mucha plata que ponía pero estaba apuntada la única segmentación que tenía era que estaba apuntada toda Argentina o sea todo el país así que bueno ahí trabajamos también un poco en ver cuál era el cliente de esta persona es decir nos hizo un perfil que era un hombre de alrededor de 30 años que era comerciante que organizaba eventos organizaba o tenía alguna casa de venta de artículos para terrazas para jardín bueno y ahí entonces segmentando pudimos hacer un anuncio para gente que organizaba eventos un anuncio para gente que decoraba terrazas o decks otro anuncio para gente que se ocupaba de jardinería y así pudimos segmentar la campaña en Facebook y hacer que los anuncios rindan mucho más de lo que venían rindiendo y las visitas que atraían no fueran visitas vacías y de mala caridad sino visitas con una alta probabilidad de conversión bueno resultados dirán ustedes bueno este replanteo de la estrategia de publicidad online que en realidad nos llevó 48 horas nada más produjo los siguientes resultados atención las visitas se acuerdan que les dije que eran de unas 500 visitas al día cayeron a 50 visitas por día wow dicen ustedes estos consultores de marketing digital son unos maestros redujeron el número de visitantes en un 90% pero atención estas 50 visitas por día producían el mismo nivel de ventas que producían las 500 visitas diarias o sea con un décimo de la inversión que estaba haciendo antes este muchacho en internet obtenía los mismos resultados por lo tanto empezó a ganar mucha plata y ya estamos planteando una segunda etapa en la que vamos a optimizar aún más estas campañas publicitarias le vamos a agregar campañas de email marketing hoy otro tipo de estrategias online en redes sociales como para que pueda atraer a su negocio no mayor número de visitantes sino mayor número de visitas con posibilidades de convertir es decir con posibilidades de generarle ventas y que el amigo Roy es decir el retorno a esa inversión publicitaria que hace sea muchísimo más alta o sea fíjense pasamos de un tipo que quería duplicar el número de visitas de 500 a 1000 a un tipo que redujo el número de visitas diarias de 500 a 50 pero mantuvo su nivel de ventas y por lo tanto se ahorró el 90% de su presupuesto publicitario y con eso su negocio online empezó a dar ganancias a lo loco en resumen hay que ver cuando viene un cliente de fijar objetivos reales de escarbar un poco de no dejar que el árbol no tape el bosque y de tener una estrategia inteligente que a veces no es tirar plata no es poner más plata o no es invertir más sino optimizar rentabilizar y sacarle jugo a lo que ya veníamos haciendo y utilizar todo lo que venimos aprendiendo de conceptos de marketing online para que las campañas publicitarias las estrategias y todo lo que hacemos realmente no sea vacío sino que realmente tenga una alta eficiencia y no una alta eficacia espero que les haya gustado este caso de éxito este caso de la vida real de hoy martes para que ustedes estaban pidiendo también me están pidiendo que planteemos ideas de negocio o formas de monetizar proyectos online también los vamos a estar preparando acuérdense si quieren consultarnos por sobre estrategias de publicidad online de marketing digital y sobre cualquier otra cosa que necesiten para lanzar su proyecto web estamos ahí disponibles somos turcinemedia.com barra contactar soy leandro martino especialista en marketing digital consultor en marketing digital me pueden encontrar en leandro.martino arroba turcinemedia.com muy prontito también para poder apuntalar todos sus proyectos vamos a lanzar nuestro membership site en el que vamos a tener cursos online paso a paso para aprender todo esto para aprender cómo hacer campañas en facebook campañas en adwords cómo montar una tienda online un wordpress un joomla un prestashop cursos de diseño de fotografía todo lo que necesiten ustedes lo van a tener ahí por unos poquitos pesos mensuales para poder montar su proyecto su negocio online despedirse de las cadenas del mundo físico y aprovechar las oportunidades que se abren a raudales en el mundo digital esto ha sido todo por hoy les agradezco estar del otro lado si nos escuchan en itunes agradecemos que nos valoren con 5 estrellas así nos posicionamos mejor y se difunde el evangelio del marketing digital si nos escuchan en android en ebooks o en cualquier otro reproductor también sus corazoncitos sus valoraciones en el canal de youtube marketing turcini deditos para arriba y suscríbanse en google play music y un montón de plataformas más en la web en todos lados ahí estamos marketing turcini el podcast de marketing digital de turcini media punto com esto ha sido todo por este martes sigan dándole duro esta semana miren que el año recién comienza y tienen todo el año por delante para montar su proyecto online como decía el gran tatobores vermú con papas fritas señores y señores good show nos vemos mañana miércoles chau chau lo que está Gracias por ver el video.